Buenos días, me presento, mi nombre es Raquel, Raquel González y voy a ser su maestra de tercero en la clase de química, pero antes de comenzar con la clase quiero abordar un tema primordial que es esencial para poder entender lo que viene siendo la química como tal. Tengo una pregunta para ustedes, ¿alguna vez han oído sobre la tabla periódica de los elementos? Ok, la tabla periódica de los elementos es fundamental para poder abordar cualquier tema que tenga que ver con lo que es la química, principalmente la tabla periódica de los elementos sirve para ordenar los elementos que han sido encontrados a lo largo del tiempo como lo viene a ser, no sé si han escuchado antes de lo que es el hierro, que es un tipo de metal. Principalmente este descubrimiento fue atribuido a lo que fue Dimitri y Mendeleyer. Al principio en 1896 la tabla periódica tenía solo 63 elementos. Conforme avance el tiempo de las investigaciones, este lleva a concebir 118 elementos en total. Algún característico de lo que es la tabla periódica de los elementos es que está delidad popular, como pueden ver, principalmente para separar aspectos importantes. El primero viene a ser lo que está en el oro, el cobre, son principales fuentes de conductores de la electricidad. Estos ayudan a realizar lo que vienen siendo los cables, los cables de electricidad que nosotros utilizamos y a temperaturas muy altas son fáciles de humo crearse. Después vienen los que no son metales. Estos tienden a ser de colores opacos. Estos no sirven para conducir bien electricidad. Y no son tan fáciles de humo crearse a temperaturas altas, pero sí a temperaturas primeras. Los metaloides vienen a ser una mezcla entre lo que no es metal y lo que no es metal. Pueden ser o no pueden ser conductores de electricidad. Pero también tenemos dos grupos separados, como lo pueden ver aquí. Los plantáneos y los arquecadabatíneos. Estos tienden a ser denominados como tierras raras. No se ha encontrado aún así el nombre característico de él porque puede ser sencillamente son tierras raras. Otra de las cosas que necesitamos saber sobre la palabra periódica es que cada elemento tiene ciertas características fundamentales, las cuales en este periodo vamos a abordar las más sencillas de ellas. ¿Cómo lo vienen a ser? ¿En qué grupo se divide? El número atónico, símbolo y nombre del elemento y su masa atónica. Principalmente el grupo viene a ser de los que se encuentran de manera vertical, de arriba hacia abajo. Y los periodos vienen a ser los que están de forma horizontal. Principalmente estos están divididos de esta manera porque tienen ciertas características que los asemejan. Entonces es más fácil encontrarlos de esta forma. El número atónico, como lo pueden ver ahí en este elemento. Pedro, ¿me puedes decir qué número atónico es? El número atónico que está hasta arriba. El 26. El 26. El número atónico viene a ser los átomos, cuanta más que su límite, donde se pueden dividir. La masa atónica, ¿me puedes decir qué cantidad tiene masa atónica? 55.847. Que viene a ser cuánto pesan estadounidenses. ¿Cuánto pesan estadounidenses? Tania, ¿me puedes decir con qué símbolo se representa este elemento? En C. ¿Y cuál es su nombre? Y él. Exactamente. ¿No duda hasta este momento? ¿No? Bueno, para continuar y saber qué tanto comprendieron de esto, el objetivo principal es que ustedes aprendan a distinguirlos en la tabla periódica y ser porque es una tabla periódica. Les voy a responsabilizar una pequeña actividad. Yo les voy a decir un periodo. ¿Cuáles dijimos que eran los periodos? Los que estaban de mañana, ¿qué? ¿Cuáles sentamos? Y ¿cuáles son los grupos? Yo les voy a decir un elemento que esté en el periodo tal y en el grupo tal y ustedes me van a decir cuáles. Cuando reencuentren, lo van a colgar rápidamente y van a la tabla. ¿Sí? Entonces, el elemento que está en el grupo número 9, periodo 6. Colorealo. Pedro, ¿me puedes decir cómo se llama este elemento? El elemento. Tania, ¿me puedes decir cuál es su masa atómica? Ciencias mantelos, punto 22. Tania, ¿me puedes decir cuál es el símbolo con el que se representa? I. Exacto. Muy bien. Como le dijimos, ese dividio y las características que ustedes dieron son correctas. Espero que no hayan tenido dudas, que esto haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, saben que pueden acercarse conmigo y preguntar. Pero esto es lo elemental para comprender cualquier tema que tenga relación con lo que es aquí. Muchas gracias.